¡Hola! ¡Hola, hola! Vamos a continuar con Persona 5 y... Teníamos que hacer mementos, pero primero tenemos que llegar a poder hacer mementos. Supuestamente mañana podremos hacer mementos, mementos, ¿qué importa? Pero no sé si de verdad han terminado los eventos. Así que planta, ¿tú qué opinas? Perfecto. Y el gato no me dejaba hacer nada, aunque sí que podemos hacer curry o café o leer, supongo. ¿Qué queréis hacer? ¿Podemos bajar? Podemos bajar. Pero sí, vamos a ver... Creo que no va a haber muchos eventos, pero por otra parte hay un lazo... ...de la cual no hemos hablado con nadie. Así que no lo sé. A ver si hay curry para hacer. Si quiera. Dudo que hayan sobra de ingredientes, o sea, café o leer, básicamente. O hacer abdominales o lo que sea con la silla. Posleamos. Vamos a terminarnos el jefe. Muy bien, me voy a casa. ¿Para qué hay tantos libros? Las estadísticas suben bastante fácil. Los jefes son aquellos que apenas quieren nada, pero de los que se espera todo. Depende de qué jefe. Me encanta como suena la palabra jefe. Ojalá me llamen así algún día. ¿No dijiste tú esto ya el otro día? Pero bueno, sí. Vamos a hacer memeses en mementos, si puede ser. Ya te has acabado de llamarme jefe. ¿Quieres que te llame jefe a partir de ahora? Es broma. Pues deberíais, porque supuestamente soy el líder, pero la gente pasa de mí como de la mierda. Ayer, ahora que lo pienso, al terminar, quería haber ido a la guarida de los ladrones porque hace como 3.500 años que no vamos. Pero al final se me olvidó. A lo mejor, como hoy lo voy a dejar en mementos otro día, seguro que no se me olvida. No hace más que darme logros y logros de la guarida de los ladrones y luego nunca voy. Aunque sea para jugar al culo, pero dudo que haya que hacer nada ahí abajo. No parecía que hubiera nada que hacer. Ya sabéis más sobre los jefes y su gran corazón. En Japón, precisamente, que los jefes os explotan. Hasta en el otro mundo hay gentileza. ¿Esto iba sobre gentileza? Bueno, se ve mejor que nos vayamos a dormir. No es sano acostarse tarde. ¿Ves? Ratón de biblioteca. Me han dado un logro por leer, pero no creo que me haya... Aún me faltan libros por leer. ¿Quién quiere hacer cosas? Vale, pero... Por otra parte, mementos, ¿eh? Y la lotería y las verduras, cuando tenga tiempo libre. Antes de ir a mementos, pienso coger las verduras, sin duda, pero bueno. He decidido lo que quiero hacer con Shido después de ir a su palacio. Ajá. No podemos dejarlo libre. Si hay un hermoso que tenemos que coger, definitivamente tiene que ser su. Ok, pero por otra parte, mementos... ¿Qué mosca te ha picado? Tienes razón, pero por otra parte, mementos... Hay que seguir un orden. Jefe, mementos, palacio. No podemos cambiar el orden, está prohibido. No podemos cambiar el orden, está prohibido. ¿Qué demonios estás hablando? No podemos cambiar el orden, está prohibido. No podemos cambiar el orden, está prohibido, pero eso no es eso. Si nos dejemos ir al país, la febrera será totalmente f***. ¿No es nuestro deber de protegerlos? Si, los protegeremos hasta el final. Vale, pero... ¿Y esto a cuento de qué, de todas maneras? ¿Es lo que tú digas? ¿Es lo que te digo que los hermosos que se mueran en las sombras son brindos? Bueno, olvidé lo que dije. Esos hermosos son mucho más cool. Magnífico. Una vez que cambiamos el corazón... No, no importa. Olvamos. Hámoslo. Hámoslo. Hámosle a ese corazón de Shido. Hámosle todo lo que puedo para hacerlo. Gracias por escucharme. Nos vemos. Podemos ir a eventos ya. Se acerca el domingo, seguro que hay algún evento. Los domingos no se puede hacer nada. Ha empezado la campaña electoral. Seguro que Shido se va a conseguir una victoria aplastante. Sí, tiene mi voto ya, pero hoy no, mañana. Puede que esta vez vaya a votar. Hay muy pocos políticos como Sido, efectivamente. Suelen tener pelo, los demás. Y ser más viejunos también. Ya falta poco. Has podido dormir esta noche hace fresquera. Está el gato y yo. Como un bebé. No me ha interrumpido el nariz, es así que fantástico. La verdad es que no. Las drogas ayudan a dormir. Todavía tendríamos algún resto de las drogas. Pues estupendamente, la verdad. Estoy impresionado. Tú siempre sigues hacia adelante. No importa lo que pase. Al fin te vas a enfrentar a tu archienemigo. O sea... Sí, lo de que me trajeran aquí fue un poco inconveniente, pero... Aparte de eso, tampoco tengo nada en contra de Sido. O sea, me denunció y eso está feo, pero no sé. ¿Qué ha hecho en contra nuestra últimamente? Aparte de ordenar matar a la madre de una y todo lo demás. Y el descarrilar el metro y... Bueno. Sé que ya lo sabes, pero no te pongas nervioso. Ya no, si hoy no pienso ir al palacio, gato. No me insistas. Jos, ¿y qué está haciendo frío? A este paso nos congelaremos antes de despertar su corazón. Busquemos algo que nos ayude a calentarnos un poco. ¡Ah! Una estufa, esto no os valdrá. Mira, no me acordaba de la estufa. ¡Qué calentito! Cuando nos ocupemos de Sido... ¿Qué ocurre? Puntos suspensivos. Oye, ¿quieres subir de nivel, gato? Necesito que subas de nivel, gato. Si puedes ser hoy, mejor. ¿Qué ocurre? ¿Niveles? Eh, bueno, pero sube de nivel. Solo estaba pensando que puede que sea el último trabajo de los adores fantasma. Ya, el último también era el último, no te preocupes. Además, van a empezar a sacar juegos secuela. Tú, tú, tranquilo. Que los juegos estos... El de baile ya ha sido, pero supuestamente ocurre durante el transcurso del juego. Pero no te preocupes, sabemos que el siguiente, el Strikers por lo menos, o... Sí, ahora el Phantom Strikers o no sé qué. Es secuela, así que tú tranquilo, gato. Las metas y ambiciones de todos tienen una cosa en común. Derrotar ha sido, o eso es lo que yo creo. Todos nos unimos a los ladrones fantasma con un fin en mente. Esto nunca ha sido un juego, excepto que sí lo es. O sea, es un juego. A lo mejor esta parte es la que menos jugabilidad tiene, pero sigue siendo un juego. Además de los ladrones fantasma tienes más amigos. Que te han estado ayudando, todos creen en ti. Nos espera una batalla importante y hemos llegado hasta aquí gracias a ellos. No, y saldremos todos vivos de esta. Pasa todo el tiempo que puedas con ellos para no arrepentirte luego. Por si acaso, no quedaba extremadamente claro. Oye, consigue el nivel 10 con los compañeros, no me seas gilipollas. Por cierto, tú eres un compañero, sube a nivel 10. Vale, entendido. No digas eso, que nos gafas. Cuando me dicen las cosas en rojo, no puede ser. Me pongo nervioso. Calla, gato. Tienes toda la razón. En realidad ni siquiera moriste cuando te mataron, ¿eh? Los demás también somos duros. Anime, restito contigo hasta el final. Este combate es personal, así que será de tu manera. Sería la primera vez. Podrás luchar como sido, contra sido, como quieras. Invitamos a la del lazo todavía, ¿no? No, no, ok. A ver, que sé que la del lazo no estaba en el juego original, pero... Si la meten en este palacio y cambian un par de diálogos para incluirla, tampoco pasa nada. ¿Dónde pijo está la del lazo? Es cosa mía, Poyeces lleva mucho sin venir. Dijeron el otro día que me había ido con mi familia. ¿Tú qué? Voy a volver al día siguiente. A lo mejor tiene algo que ver con sus antecedentes. Creo que esto ya lo he dicho, pero Poyeces ha vuelto a casa de sus padres. Es un asunto personal, así que nada de difundir rumores. ¿Cuánto tiempo podemos seguir así? Tenemos que solucionarlo todo antes de que nos pillen. Eh, ir a Mementos también. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿Mementos? Cierto. Vale que tienes pocos clientes, pero yo que sé, me conocen. Los clientes que suelen venir aquí son clientes fieles, que vienen a menudo. O sea, me tienen que conocer por huevos. No es buena idea que esté trabajando aquí. Ah, no te preocupes. Bienvenido. Ah, claro. No me estaba sonando esta escena. Por cierto, se me olvidó enviarte un mensaje para decir que no estoy muerto y tal. ¡Ups! ¿Cuánto tiempo? ¿Qué te trae por aquí? Es mi verdadero yo. ¿Por qué lo dices en tercera persona? ¿Qué te trae por aquí? Aparte de que no te dije absolutamente nada de que creo que me enviaste un mensaje por el móvil y no te contesté, ¿verdad? O si te contesté. Ya no me acuerdo. Es mi verdadero yo. Y quiero decir, soy mi verdadero tú. Pues eso. Oye, Futaba, ¿te hemos hablado de esta alguna vez? ¿Su pelo es más rojo que el tuyo, envidia? Ah, sí lo sabe. Y supuestamente tenéis la misma edad. ¿Creo? ¿O Futaba es un año menor todavía? No lo sé. Espacio personal. Nadie le importa, gato. Por cierto, si quieres acercarte tanto hay que desbloquear cinco niveles más. Así que... A prisa. Estáis tapando al gato, que tampoco es muy importante, pero no así. ¿Hemos hablado de ella? Todavía no sabemos si es real o es fruto de la expansión y puede ser un fantasma o algo así. Sí, ahora tienes fobia social. Ah, estás. Fuiste a la playa y al supermercado. Y te pusiste a llorar en lugar de ir a coger los tres teras. Que no te creas que lo he olvidado. Pero bueno, sí. ¿Cuándo lo hemos dicho? Pensaba que no habíamos hablado de ella, igual que no hablamos del narices. No lo hemos preguntado. ¿Cómo que me salvaste? Me libró de dos tigres de esos que llevan... Que llevan los calzoncillos por los sobacos, rollo Steve Urkel y una persona más. No me acuerdo cuál era, que creo que ya tenía en mi inventario. O sea, tengo a Black Frost. Podía con ellos. Más flashbacks. No te comas mis verduras. Ah. ¿Puedes explicarle a Makoto cómo seguir a la gente sin que se entere? Porque a lo mejor es una habilidad que podría ser útil en el futuro. Vamos, digo yo. Si quiere ser investigadora de policía o no sé qué, movidas. A buenas horas. A farmear a Mementos con el resto del equipo. Venga, vamos. Pero vamos ya. Me has salvado. Gracias. No nos salvó, pero lo que tú digas. Gracias. O bueno, nos has salvado. O me has salvado. Qué importa. Ahora. Paria tú. Inútil Makoto. Que no se nos olvide. Vamos para allá. Pero sube cinco niveles más. Te ayudé a comprar gafas. Eso es verdad. Ya nada más. ¿A farmear en Mementos? Agradezco su ayuda, pero si dos es más peligroso de todos los que nos hemos enfrentado. Que vamos a Mementos a farmear, no te preocupes. Lo más inteligente sería dejar a Kasumi fuera de esta lucha. No me jodas que por no cambiar el argumento ligeramente la vais a dejar en la recámara otra vez. Porque sí. Es muy peligroso. Agradezco la invitación. Esto solamente continúa con agradezco la invitación, pero no. ¿Por qué no? Apenas. Tampoco hay tantos diálogos en el palacio de... ¿Cómo se llame? ¿Por qué? No tienen que cambiar tanto el guión. ¿Por qué se molestan de meter a dos personajes nuevos al loquero y a esta? Si tampoco los van a meter para que interactúen en otras escenas y solamente estén como un añadido ahí muy de pegote. Que se nota muchísimo. Agradezco la invitación. Pero... ¿Cómo? 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 Seguro que nos irá bien, que es lo peor que puede pasar. ¡Hasta pronto! No lo comprendo. ¿Quieres venirte por lo menos a Mementos a farmear, por Dios? ¿Por lo menos desbloquear tus cinco niveles que te faltan? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Pues hoy vamos a ir a Mementos, así que... Pues eso espero. ¿Me habéis hecho perder otro día, juego? ¡Tronco! Tiene que sentar de puta madre y no ir al Insti. Y no quedar con la gente y no dejar que sea un agente al equipo. No entiendo toda esta parte. ¿Pero dices por mí? No es para tanto. ¿Por qué apareció en el palacio de Sae? Y no nos van a dejar usarla ya. ¿Cuántas introducciones tiene que tener este personaje? ¡Por Dios! Tuvimos la escena de su despertar, que digo... ¡A lo mejor se une ahora! ¡Pollas en vinagre! En el palacio de Sido aparece. A lo mejor se une ahora. ¡Naaah! Luego. Pero bueno, Sido no, perdón. El palacio de Sae. El de Sido es ahora. ¿Supongo que después del palacio de Sido se unirá? ¿Supongo? ¿Espero? ¿Quién sabe? Porque como se una después de después del palacio de Sido... No tiene mucho sentido. No es para tanto. ¡Gilipolleces! Un muerto no puede ir al instituto, ¿sabes? Si descubren que sigue vivo todo esto, no habrá servido de nada. ¿No es un asco vivir con un fugitivo? Ir por ahí cubriéndote la cara y eso. Lo de cubrirnos la cara ya nos hemos acostumbrado. No, mentira. Todavía se me olvida a veces y tengo que volver a coger. Pero bueno. Pero es emocionante. Apenas veo nada. Es una capucha tampoco. Para tanto, apenas veo nada. ¿Estás bien? No hace falta que te tapes los ojos. No te pases escondiéndote o llamarás más la atención. No voy a conseguir consejos de esconderte de ti, Makoto. Ya lo comprenderás. Es lo más complicado. Eso es lo más complicado. Esfuérzate, pero tampoco demasiado. Sea como sea, estamos preparados para poner el plan en práctica. ¿A tu señal? Ah, efectivamente. A mementos todos de cabeza. Durante el día llamaría a hacer más la atención, así que es mejor que vayamos por la noche. Ah, ¿tengo que ir al palacio este por la noche? Este sea el objetivo más duro de pelar que nos hemos enfrentado. Prepárate bien. El plan para despertar el corazón. Bla, bla, bla. Fecha límite. Vamos a mementos. Pero antes acerquémonos a la estufica. Ojo. Sabía yo. Sabía yo. No solamente no puedo invitar a la del lazo, sino que vienes tú a tocarme las narices. Oye, persona que saque esto a la que estás ocupado, pero... ¡Fue mi sima! Lo sabía. Puede hacerlo. Confío... Perdón. ¡Fue mi sima! Puede hacerlo. Confío en vosotros. Estamos intentando echarte el muerto a ti, pero no funciona. Bueno, aquí tienes información. Este es muy cruel. Hay unos estafadores que se centran enía por los más mayores. Parece que los encatusan con cuatro paparruchas religiosas para conseguir que les den dinero. ¡Qué horror! ¿Paparruchas? ¿Cómo vender piedras de sal te refieres? Estos sí que saben vender bien. Estos sí que saben. No mola nada y se están aprovechando de la gente mayor. No serían los primeros ni los últimos. Bueno, no paran quietos, así que ha sido muy difícil seguirles la pista. Parece que la policía ha desistido en la investigación. Por lo que el líder interna al mando está un hombre que se llama Yoshihito Wakasa. ¿Wakasa? Ah, no, es Wakaba. ¿Quién es Wakaba? La madre de Futaba. Vale, perdón. Siento en tener más información. Buena suerte. Va a ser duro en un momento así, pero esta información bien vale la pena. Sería muy buen objetivo si te ponemos la oportunidad de ir a Mementos. Podemos ir a Mementos. Podemos ir hoy a Mementos. El problema es... Y es un problema. Usualmente cuando mi Sima se pone a darme misiones en Mementos, me suele dar más de una. Los días posteriores me puede dar otra o otras dos visiones más. Pero por otra parte es mi Sima, así que que le den por culo. Hacemos las misiones que tenemos ya y cuando volvamos a Mementos después irá al palacio de... Sido. Si quiere unirse la del lazo, a ser posible. Volvemos ahí a Mementos. Y ya está. Así que hago esta misión, pero ninguna más tuya por ahora. Vale. Gente me habla por el móvil. ¿Palacio? No. Uh, Yusuke va a subir. Maldición. Eso va a ser bueno hacerlo, pero lo haremos eventualmente. Sería curioso poder reunirse con Akechi ahora. Vale. ¿Puedo volver al instituto? O sea, me buscan. Fuka sube de nivel. Caguen. Ah, fuera de la clínica nos venden cosas también. Creo que no tenía que haber entrado, entrado. Perdonad. Quiero ir al... Por mis verduras. Sin duda. Y a por boniatos. Son legendarios. Coñé. Ahora tienes mejores boniatos. Trae para acá. Mira que el boniato es una verdura asquerosa y sin sentido. Pero... Pero oye, si me recupera P, me como lo que sea. Cosa más rana os habrá comido en este juego. Podemos ir a la entrada, pero no sé si me van a dejar ir al tejado. Necesito mis verduras. Fuka, no me las podrías bajar. ¿Qué vas a hacer ahora? Ah, puedo ir a la azotea directamente con mis poderes de teletransporte. Así que... De acuerdo. Volvemos a todo el mundo y vayamos a la salida de emergencia. Mis zanahorias tienen que estar hechas mierda, seguro. ¿Qué quieres hacer hoy, anime? Reverduras. ¡Qué alegría! Ya han crecido lo suficiente. Se van a recolectar y tanto. Habrán crecido gigantescas. Es el tío de los intercambios. Es el de los boniatos. A lo mejor han reciclado su modelo. No sería la primera vez. Ah, ya vamos. Han crecido bastante. Tienen muy buena pinta. Hay que cuidarlas con respeto. Tres cebollas. ¿Plantamos cebollas? ¿Y no zanahorias que son PE? Supongo que he plantado una cosa de cada. Y creo que las cebollas serán lo último. Las cebollas es lo último. Hagamos... Los tomates están muy bien. Pero usualmente cuando farmeamos, el único que gasta PE o SP es el tonto el prota. Así que zanahorias lunares que me recuperan a mí todo. Y que le dan a los demás, básicamente. Especialmente a la del lazo, que no dejamos que sea una. Pero bueno, hay que tener cuidado con las raíces para no les dañarlas. Espero que crezcan bien. Pues a tomar por culo de aquí. La verdad es que quedaría contigo. Me gustaría, pero... El día 29. Maravilloso. Nos tenemos que ir. Podría haberme ido directamente... Perdón. Plaza de la estación. Tengo que mirar la lotería. El día 29 las zanahorias. Creo que he sido zanahorias. Tiene un número de lotería. Ha ganado... 300 yenes. Las viejas costumbres que no se pierdan. Otra vez, otra vez, otra vez. Esta va a ser la buena, ya veréis. El día 2. Diciembre ya, madre mía. De aquí a nada. Aquí no hay más que rascar. No, si nunca toca. Ya lo sé, gato. Pero ¿qué le vamos a hacer? Me pregunto si el orden en el que rasque tendrá alguna cosa que ver. Porque no me ha tocado nunca, 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 nunca. Y ya es mucho, ¿no? Yo supo que también te voy a quedar. También podría hacer que me duplicara más carga. Pero bueno, por ahora tengo suficiente. Eso es todo. Toca mementos. Hay algo que se me olvide. Hay algo que quisiera comprar y o vender. En el palacio no hemos conseguido ropa. Así que no hay ropa que lavar. Cuando venga de mementos puedo vender la ropa que consiga en mementos. Así que no tengo los intercambios. El tío de los intercambios a lo mejor tiene algo. Podemos probar. Un momentico. Alejo. Oye tú. ¿Estás? No estás. Por fuera. Vámonos. La sala de reuniones era en mi propia habitación, ¿no? Sí. Inciensos. Inciensos tenemos a cascoporros. De hecho, convertí a mi rey Frost en un incienso por accidente. Quería una deliciosa armadura. Pero vea. Aún tenemos tiempo. Seguro vamos a decir lo más preparados posible. Sí. ¿Sabéis lo que podría ayudar? Un compañero más en el equipo. Pero fíjate que no. Mementos, señores. Solicitudes primero. ¿Quieres encargarte de las solicitudes en un momento así? Eres increíble, Anime R. Teníamos días de sobra. Primero. Segundo. Que os den. Soy el líder. Ya está. Ayudas a la gente en apuros en tiempos de crisis. Por eso eres el líder de los drones fantasmas. Porque mi poder de decisión no va a ser. Hoy tenemos información nueva sobre un objetivo en Mementos. Empezaremos con este. Tenemos una formación de un joven que tima a la gente mayor con todo tipo de negocios fraudulentos. Ha crecido tanto que ahora comete crímenes a través de una organización. Será asqueroso. No puedo perdonar a alguien que se aprovecha de la gente mayor. Tenemos que acabar con ese desgraciado y asegurarnos... ¿Soyero? ¿Estás en la reunión presente? Y asegurarnos de que no se aprovecha de nadie más. Odio a este tipo de gente. Vamos a aplastar los laeres de revolución. Seguramente tendremos que organizar algún golpe de estado en el grupo este para que dejar que entre o algo. Maldita sea. Estamos yendo a Mementos. No al palacio. ¿Por qué no puede venir para Mementos? Odio a este tipo de gente. Vamos a aplastarlos. No hemos acabado. Vayamos al siguiente objetivo. Tenemos información de la madre manipuladora que maltrata a Ifumi Togo. Ifumi Togo. ¿Y su hija? Su hija y jugadora de Shogi. Ah, ajedrez espacial. Es verdad. Controla la carrera de Ifumi y se ha arruinado su relación con el Shogi. Sí, eso. Ajedrez espacial. La obligó a convertirse en una estrella contra su voluntad y va a mañar su siguiente partida. Usa a su hija como una herramienta. Tenemos que librar a Ifumi en esta situación. Espero que la partida no haya sido ya porque... Muy bien, contad conmigo porque esta misión la tenemos desde hace tiempo ya. Bien, estamos listos para la acción. Ya he dejado el aviso en la casa de nuestro objetivo. No hemos acabado. Veamos al siguiente objetivo. Solamente del equipo me falta por subir... Ah, no. Me faltan a tres. Futaba, Fuka y Yusuke, ¿verdad? Han está, Makoto está, número uno, número dos. El gato tiene que subir también. Pero el gato sube por historia, así que no cuenta. Y Ryuji está. Creo que sí. Y bueno, y la del lazo ya veremos. Como desbloqueé los cinco niveles la del lazo, vamos a tenerlo complicado. No hemos acabado. Vamos al siguiente objetivo. Pero bueno, si los desbloquea ahora es que hay tiempo para conseguirlos. Sí, de verdad los desbloquea. Pero solamente nivel cinco es raro. Tenemos información de los padres de Kana, la amiga de Futaba. Uh, es verdad. ¿No habíamos hecho esta misión todavía, Futaba? Ups, por eso no aparecías, para que quedáramos contigo. Fuerzan a su hija a hacer trabajos inmorales para pagar sus deudas. Han estado haciéndoles la vida imposible desde que era pequeña. Voy a cargarme, lo salvaré a Kana. Ups. Lo extraño es que me digáis en un momento tan importante como vamos a hacer estas cosas. Si estáis la mitad involucrados. Por cierto, ¿le hemos contado al resto del grupo lo de tu amiga? El otro día fuimos a Mementos solos para que no contarlo de tu amiga, ¿no? Bien, estamos listos para la acción. Ya he dejado la visión en casa de nuestro objetivo. Nadie en contra, ¿no? Pues estamos listos para ir cuando queráis. Es una decisión unánime. Solo queda encargarse del objetivo en Mementos. Solamente tres misiones, pero tres misiones importantes. Mentira. Tenemos otra misión de hace tiempo porque no teníamos el poder de la pistolita. Los ganadores no hacen trampas. ¿Cómo que no? Si este tío ha estado ocurriendo el bulto desde hace milenios. Tendremos que ir a por este. Pero se me ha olvidado en qué piso estaba. Así que va a tocar buscar de nuevo en pisos viejunos. Pero por suerte, con atropellar a las personas se mueren. ¡Vamos a Mementos, señores! Es increíble que quieras ayudar a la gente en peligro en esta situación. Eres un tío legal. Tenemos 23 días. Tampoco es que haya prisa. Propio de ti en Imer. Si has tomado la decisión, me gustaría acompañarte. Depende. No sé si vas a entrar en el equipo o no. Aunque todavía tenemos sitio para que la gente vaya entrando comúnmente al equipo. No es como si tuviéramos a una persona más. ¿Que deberíamos? ¿Objetivos? Pues habrá cuatro. Venga, por ellos. Pues vamos. Uno de los objetivos me lo ha pedido Missima. Así que tampoco os preocupéis demasiado con ese. No os esforcéis mucho. Necesitamos trajes. Necesitamos gente para ir a las misiones. Y antes de eso, tendremos que hacer fusiones. El Metalab está reaccionando. Pero voy a hacer fusiones solamente para dejarme huecos libres en el inventario. Nada más. Hombre, y sacaré a personas de pelear y eso. El Metalab está reaccionando. Más graffiti. Más graffiti. Más metro. Es completamente Tartarus pa' bajo. Se ha confirmado una nueva zona de las profundidades actualizando información de guía. Parece que el número de áreas a las que podemos acceder ha aumentado. Ahora, hay mucha más gente que sabe quiénes somos, aunque no sea por los mejores motivos. Eh, no hay mala publicidad. Estoy seguro de que el malentendido se resolverá cuando acabemos con esto. Alegra de esas caras. Tiene razón. Además, cuantos más nos adentremos, más poderosos sean los enemigos. Y con cuidado. Vamos a intentar localizar el cambio, Joker. Lo que tú digas. Pero antes... Misiones múltiples. Por algún motivo quería que me dijeran qué misión hay en qué piso y le he dado al botón del cuadrado. Y como he visto que no he hecho nada, le he dado la X. Perdón. Sí, estamos abajo. Si es que he venido aquí sin querer. Si las fusiones tengo que hacerlas antes. En esos pisos es donde está el tío de los chetos, me parece. Que son cosas anteriores. Vale. Personas. ¿Quién tengo? Me libré de King Frost. Recuperé a Black Frost. Eso es bueno. Y tenemos a gente que fusionar. Kaguya se queda en el equipo siempre. Necesito hacer huecos en el inventario para capturar nuevas personas que no tenga. Y necesito tener personas que refleje físico. Ya la tengo. Tener a Black Frost. Tener a Kaguya por luz. Y me faltaría oscuridad. Pero me parece que tengo por aquí a... Este es de fuego, ¿no? De oscuridad. Aunque parezca lo contrario. Tengo muerte. O sea, oscuridad. Mitra la podemos mandar por ahí a paseo seguramente. Garuda también. Aunque Garuda es de viento. ¿Verdad? Y viento no tengo. Quiero llevar, vamos, todos los elementos que pueda. Y antes de que se me olvide... Me voy aquí para mí mismo con una cosa de recuperar P. A los compañeros ya veremos. Elefante tiene oscuridad. También tiene Nicolas Cage. Así que sin problema. Tal vez tendría que haber guardado antes de hacer fusiones y cosas raras. Por cierto, ¿quién quiere comerse a alguien raro? Y vamos a darle el Igor a comer a la gente para que aprendiera carga y me parece que concentración. Pero... Como voy a tener que hacer un montón de fusiones. Luego haré mis propias fusiones que yo quiera. Ahora necesito elementos. Y hacer un par de huecos en el inventario. Básicamente. Es lo único que necesito. Voy a ver que no tenga que registrar nada. Nada, está registrado en el último palacio. Por normal. Vamos a ver. Titania, ¿qué tienes tú? Tienes Freidine. Eso está muy bien. Tienes a Automataru. Tú deberías quedarte. Tengo Frey, tengo Theo. Y tengo Garu. Pero tengo entonces también a Garuda. que tiene Garu. Además, Garuda se puede ir entonces. Titania es mejor, yo creo. Y tiene Garu ya. O sea, no es Magaru, pero me sirve. Tengo al elefante, que es bueno. ¿Tú qué tienes? Cuerpo a cuerpo con ataque Megaton. Aparte luz, pero luz ya tengo. Cuerpo a cuerpo la verdad es que voy un poco más falto. Tengo disparos con Black Frost, que eso es bueno. El tiro mortal está muy bien. Tú eres físico, se supone. Por lo tanto, tú te puedes ir a tomar por culo, aunque el ataque Megaton quita más vida. Pero solamente tienes fuerza 39. Tú tienes 41. No hay mucha diferencia. Pero tenemos Automataru Kaja y tenemos Autotaru Kaja. Si queremos ir cuerpo a cuerpo, como se llame, es mejor. Como se llame. Así que debería librarme del XDDD de este. Posiblemente. Aunque tiene contraataque, pero no refleja por sí mismo. Vale, puedo fusionarte a ti a tomar por culo. A ti técnicamente tengo ya fuego. Claro que Titanomaquia está chulo, pero... La verdad es que saqué a esta persona para que se la comiera a otra gente, posiblemente. De verdad que si alguien se lo come no puede aprender Titanomaquia, porque estaría chulo. Y por alguien quiero decir Black Frost, claro. Digamos que quiero sacrificarte a ti. Y sacrificar a... ¿Podría hacer un Rey Frost con cosas de fuego? No, solamente con potenciar quemadura. Por algún motivo. Mitra no me hace falta, pero Dakini ya la tuve. Vamos a ver fusión por resultado. ¿Qué queremos? Titania no la quiero sacrificar, si puede ser. Aunque puedo sacar a la gente del compendio de nuevo. ¿Qué estoy pensando? Quiero huecos. ¡Oh! Sacrifico a este que no me gustaría sacrificarle, pero por otra parte... Puedo aprender a Automataru. Y este es más mono. Literalmente. Hay demasiados Reis monos. Tengo yo dos o tres. Y... Ryuji tiene otro. Pero, pero, ea. Corte Tempestuoso suena bien. ¿Cuánto me vas a pedir? Porque esto tiene nivel 64. Es la cosa. 58.000 yenes. Tengo que consultarlo con el banco. Pero si me deja... Sí, tengo 89.000. Puedo hacer a este mono. Además, como persona física es ligeramente mejor que lo que tengo. Así que... Persona física. Resiste. Estoy delante, pero resiste. Es débil al hielo. Y resiste disparos. Y tiene revolución ya. Ahora, Matarunda... No está mal tampoco. ¡Para adentro! Fortaleza las habilidades mágicas. No, eres físico. ¿Viento? Supongo que esto. Podemos ponerte Mejidola, ¿eh? Puijí. Nah, Puijí es una mierda. No funciona nunca. Lo que necesitas es Automataru. Necesitas esto también. Necesitas... PE. Restaurar PE, por supuesto. Y esto también. Podemos ponerte... Reducir defensa enemiga, sin duda. Ahí está la trama. Adelante. Nos quedamos pobres, pero bueno, el resto ya... Haré huecos. Le voy a tener que dar de comer a alguien el toro. O sea... Soy Hanuman. Con esta máscara, el poder de mi destreza como espadachín es todo tuyo. Lo que usted diga, señor mono. Pero ha conseguido bastantes cosas que me interesaban. Como recuperar vida y cosas. Ruptura Tetra. Muy pocas veces usan los enemigos Tetra, Kran. Alguna vez, pero pocas. Fuera. Oh, regenerar tres. Esto es vida, ¿eh? Nah, ya recupero 8% tras el combate. Durante el combate tampoco me importa tanto, tanto. Prefiero recuperar PE. ¡Magnífico! ¡Magnífico! Black Frost más Hanuman me dejarían crear muchos, muchos chetos. Muchos, muchos chetos con concentrar. Y puerta de Hades. Lástima que el dinero no me da, pero bueno. Maracunda lo quería. No, no se lo he quitado porque lo quería. Maracunda. Podemos... ¿Sabes qué? Vamos a darle de comer a la peña a las personas y ya está. O sea... Black Frost... No. O el mono. El mono a lo mejor puede hacer fuego. Y Black Frost... A ver, un momento. Black Frost, ¿qué tienes? Tengo Maragidine, así que es tontería que le dé de comer a... Asterion. Porque tiene Maragidine y Titanomaquia. Titanomaquia no lo puede aprender, ¿se supone? Pero tiene mucho nivel. Esos son muchos niveles. ¿Y Mitra qué tiene? Tonterías, básicamente. Estos son tonterías. Va, vamos a darle de comer al mono a un Asterion, pícaro. Y a ver qué sale. Tiene 41 de magia, tampoco está mal. Adentro. Jam. Bienvenido al club, cómete a un toro gigante, que ya volveré a sacar eventualmente. Bueno, algo ha subido. 47 de fuerza. Y potenciar quemadura. No tengo quemadura, así que fuera. Seguramente sea la única habilidad que puedo aprender con él. Comiéndome al toro. Lástima que el toro tenga poquitas habilidades. No pasa nada. Para el próximo día, como va a haber muchos días sin livestream de persona. Como ya digo, lo voy a dejar en mementos y voy a farmear yo por mi cuenta. Tendré bastante pasta y personas bastante más chetas. Seguramente haga un repaso de las personas que haya creado fuera de cámara. A lo mejor cómo las he creado, pero buscar una guía. Es que esto, aunque realmente es la parte de juego del juego, es lo menos interesante. Y se resume en hacer fusiones a los locos. Oye, Yatagarasu. Tienes ataque Megatón. A lo mejor hubiera sido mejor que te diera de comer a ti al mono, pero ya es demasiado tarde. Tengo ataque Megatón con Blackfrost. No. ¿Me merece la pena a lo mejor quitar gran contraataque? No vamos a reflejar ataques con Blackfrost. Vamos a meter congelaciones del copón. Nah, no. Sería mejor que lo físico fuera otra persona. Aunque tiene 53 de fuerza aún así, porque está cheto el pobre. ¿Qué haría el zorro? ¿Sabes lo que haría el zorro? Dárselo de comer al elefante. Porque el elefante es supuestamente físico, pero no tenemos nada físico. Hablando un poco de todo. Tú también tienes ataque Megatón y también voy a prescindir de tus servicios. Pa' dentro. Sí, las fusiones es que no es muy interesante. Haré un resumencillo el próximo día y a tomar por saco. Espero que de verdad me quisiera liberar de ese. Ya es tarde. Bueno, da igual. Lo puedo sacar del compendio. Darme niveles y cosas que mi elefante es un poquito debilucho. Tenemos ya reflejar físico. Esto no hace falta. Y aprendes... ¡Ataque Megatón! ¡Mira tú qué bien! Aunque solo tiene 41 de fuerza. Posibilidad de matar instantáneo yo no uso de eso. Así que fuera. Ahora... ¿Quién quiere comerse a Mitra y Yatagarasu? Porque Yatagarasu tampoco lo quiero y también tiene ataque Megatón. No lo quiero o sí lo quiero. No, Titania tengo... Entre Titania, Kaguya, Ángel del Infierno y esto tengo todos los elementos, creo. Y Frost Oscuro, quiero decir. Y Black Frost. De todas formas, Yatagarasu se puede quedar. Cómete a Mitra. Que Mitra sí que me sobra y lo hice por alguna fusión de alguna cosa cuando estuve haciendo cosas el otro día. Pa' dentro. El Graho se puede quedar. Ya tenemos huecos de sobra. Y tengo todos los elementos, me parece. Me parece. Puede. Espero. ¿Quién sabe? Y no quiero perder mucho tiempo en esto, maldita sea. Que son fusiones. ¿Cuántas fusiones hacen falta? Más fusiones. Siempre fusiones. Anular viento, resistes viento. Fuera. Estas cosas que aprenden al final son casi siempre para que lo herede otras personas. Pero me da igual que le den. Daño de bendición medio. Bendición tengo ya y mucho mejor que lo que vas a poder hacer tú. Con bendición, gracias. Y aquí tenemos Cío por si acaso y Aji. Nah, fuera. Prefiero ese repeller físico. Vale, pues estas personas me quedan. Otros cinco huequecicos. Pa' luego. Suficiente. Regístramelas, aunque voy a volver aquí a menudo. No pasa nada. Vale, fuera de aquí. No pienso volver en todo el live stream a hacer fusiones. Pero después, fuera de cámara, me voy a hinchar y voy a crear objetos de inventario. Mara. No, me acuerdo cómo se fusionaba a Mara. Pero seguramente lo haga fuera de cámara. Jotío, fusionar a Mara es importante. Un momento. Es que Mara es importante. ¿Qué hace falta para fusionar a Mara? ¿Qué nivel tiene Mara? Ah, por cierto. Puede... Cuando lo sacrificas en la alcilla eléctrica a Mara te da mapseodine. O Psycho Force, que no sé lo que es. Hostia, sacrificar a la gente te da cartas. Eso es malo. Más sacrificios todavía. ¿Qué nivel tiene Mara? No lo veo el nivel. ¿Dónde pone el nivel? Es que esta página es un poco extraña. La página de fusiones. La calculadora, esta típica de fusiones. Que si fusionas a esto y a esto. Te da este resultado. Pero tiene... Nivel 73. De la torre. Estúpido chiquillo. Claro, que sea Mara de la torre. De la torre tiene sentido. Decirme qué trajes. No qué equipo vamos a llevar. ¿Qué trajes queréis llevar para Mementos? Porque no voy a poder prestar mucha atención a configuraciones de equipo. Mientras miro esta página para ver las fusiones. Pero sí los trajes. Podríamos... No tengo dinero para hacer la fusión, seguro. Pero esta fusión técnicamente la podemos hacer ya, que yo sepa. Salvo que necesitamos enlace social con el chiquillo. ¿Verdad? Creo que no me hace falta ningún enlace social. Seiru y Parvati. Podría fusionar a... Hataru. Que no sé si lo tengo. Con Black Frost. Lo cual crearía una Mara fuerte y poderosa. Porque Black Frost tiene ya movidas. Vamos a mirarlo, pero no voy a poder hacerla por la pasta. La estúpida pasta. En cuando tenga dinero... Dije que no iba a hacer fusiones. En cuando tenga dinero para hacer a Mara, sí que voy a hacer a Mara. Eeeh... Y a lo mejor la meto a drogarse. Si quisiera hacer una fusión por resultado... No está aquí, ¿verdad? No tenemos opción. Lástima. Déjame ver el compendio por nivel. Mentira. Por arcana. Ahorcado. Necesito. Ahorcado, ahorcado, ahorcado... Ahorcado... ¿Dónde está? En alguna parte... Ahorcado. Nivel 51. No la tengo. La persona de nivel 51 del arcado es Hatayu. Hatayu, que a saber si el nombre en español es igual. Que este se puede fusionar con... Justicia. Mentira. Con Power. Y Yurlungur. Que no sé si lo he tenido tampoco. Me falta otro de los ingredientes para hacerlo. Tu puñetera calavera. Vale. Buscamos otra fusión posible. Eeeh... Yamata no Orochi. La he llegado... La he tenido. Y Asterius, Asterius. ¿Asterius no es el toro? Asterion. ¿Qué tiene que ser Asterius? En el... En inglés. En inglés esta persona se llama Asterius en lugar de Asterion. Esto más Orochi, que también es una combinación bastante cheta. Aunque tengo menos cosas en Orochi de lo que me gustaría... Puede crear a Mara. Para eso necesitamos 37.000. Más... 29.000. Más... Hacer una persona de nivel 73. Que vamos a poner 100.000. Hasta que no tengamos 200.000... Largos... No podemos crearla. Pero podríamos crearla. Y eso es lo divertido de la situación. Eh... Quiero volver. Pero volveré. Vaya que si volveré. Y me iré erguido y orgulloso. Eh... Mosca, Navidad o mosca. La verdad es que de Navidad creo que no hemos ido todavía. Así que voy a meterme en mementos sin querer. Trajes. Navidad. Creo que no hemos ido todavía de Navidad. Así que vámonos. De Navidad. Que básicamente ya es Navidad en el corte inglés. Están las decoraciones desde Halloween. Desde antes de Halloween. Lo cual es... Extraño. Pero oye. Todo lo que sea por vender. Nos podemos estar muriendo literalmente por las calles. Pero ahora hay que vender. Pues ya está. Feliz Navidad, hijos de perra. Por cierto. Ann tiene que entrar en el equipo. Porque tenemos su mejor arma. Así que... Decirme otras dos personas que llevar al equipo. Fuera, dentro, fuera y fuera. ¿Quién viene? Ann y quién más. En lugar de pesadilla antes de Navidad es Navidad antes de pesadilla. Pues sí. Literal. Haru y Makoto. Team Foyisuke. Pero es que Fuka todavía no Foyisuke. Pero estamos trabajando en ello. Pues pa' dentro. Luego cambiamos de equipo y ya está. No, me acordaba de tu traje navideño. Es bizarro, Fuka. Pero bueno, vamos a por un tío que usa chetos. Usando nuestros propios chetos. Ojalá pudiera tirarlo. Si estuviera a Mara, esto sería mucho mejor. Para derrotar al tío que usa chetos. Podemos derrotarle con nuestra Mara. Gato. Te he metido a ti en lugar de a Fuka sin querer. A que sí, por eso me estás hablando. Hay un objetivo en la zona más profunda. Venga, vamos a adentrarnos más. Tampoco me acordaba del traje navideño del gato. No, he metido a Fuka. ¿Por qué me hablas tú, gato? Bueno, pues vamos pa'lante. Nuestro objetivo está en esta zona. Maravillosa. Maravilloso. Usemos chetos. Podríamos haber usado más chetos si me hubieran desvelado el mapa automático. Creo que ya lo comenté la última vez. Pero cambié las bonificaciones de experiencia, objetos, etcétera. Del otro día. Lo dejé todo a nivel 7, me parece. Ah, que estás aquí. Pues vamos. Y a ver si aparece el chiquillo. Aunque ahora no tengo flores ni tengo nada para darle. Puedo sentir un objetivo más adelante. ¿Queréis entrar? Sí, si este es el tío que usaba chetos. Vamos a vengarnos. Ahí está el tramposo. Esta vez lo atraparemos. Vale, esta vez tenemos un plan. Usar nuestros propios chetos. A por él. Tengo que equiparle lo de recuperar PE con los aliados también. Se me ha olvidado. Bueno, no importa. ¡Jeje, es inútil! En el mundo del Gunabaw soy invencible. Otra vez vosotros no pensaba que volveréis. ¿No habéis aprendido la lección? Esta vez nos dejaré marchar. Cuando la partida empieza. Me voy a lanzar contra vosotros en un combo infinito. Os mataré antes de que hagáis nada. ¿Hay combos infinitos en el juego de disparos? Soy el dios del Gunabaw. Soy invencible. Nadie puede derrotarme. Aunque hemos aprendido a disparar dos veces. No sé qué historia rara con el chiquillo. Diego, cuánta gente venga por mí. Nadie puede herirme. Todo para hacer una... Dios, el de los calzoncillos. Tienes un plan, ¿no? Tenía un plan. Pero hace mil años que no quedo con el chiquillo. Así que no me acuerdo. Cuento contigo. Esta vez lo derrotaremos. No me acuerdo del plan. Pero a por él. No estaba muy alejado con la voz que le he puesto. En el turno de anime, reselecciona el arma a distancia y pulsa el triángulo. Demasiado complicado. No suelo usar pistolas. Siempre se me olvida que la tengo siquiera. Solamente se puede utilizar una vez en cada infiltración del metaverso. Pero derriba al enemigo garantizado. A morir. Uh, bonita pirueta. ¡Feliz Navidad! Dame todo tu dinero. Literalmente... Literalmente eso no debería ser así. O sea, si usas chetos, ¿por qué no activas el modo Dios y ya está y eres intocable? Me duele los chetos del palo usas. ¿Cómo usas chetos en una recreativa? Por cierto. ¿Le han puesto ese ataque en el Smash? A lo mejor. No lo sé. No he usado yo que en el Smash. Nunca. Ese dinero está bien, pero podría ser un poco más. Necesitamos a Mara cuanto antes. Imposible como habéis desbatado mis trampas con nuestras propias trampas. No, no, no es culpa mía. La empresa me despidió, todo es culpa suya. ¿Qué tendrá que ver? Tengo las habilidades... Espérate. Es verdad, no hemos tenido que matarle y... Va. Tengo las habilidades y la experiencia, pero quiero una plantilla más joven. Joven. ¡Joder, joder! Sí, es injusto, pero... No lo vas a hacer, sea mejor que nos compenses por el daño que has hecho. Lo siento, he estado equivocado. Dame los cuartos. Anular físico... Prefiero los cuartos. Muy bien, tenemos el tesoro. Y para eso tenemos que volver a poste y empezar un enlace social con un chiquillo para hacer una pirueta y dispararle igualmente. ¡Ea! Me alegro que haya ido bien. ¿Qué hacemos ahora? ¿Quieres seguir explorando? Me parece que esto, antiguamente, en lugar de solamente poder usarlo una vez por infiltración, lo que hacía es que te gastaba todas las balas. Y por eso ya no lo podías usar nunca más. Porque no tienes balas y no se recargaban las balas. Pero como ahora se recargan las balas, literalmente solo puedes usarlo una vez porque estaría demasiado cheto usarlo más de una vez. ¿Cuántos objetivos quedan? ¿Uno? ¿Qué hacemos ahora, Joker? ¿Cómo que queda un objetivo? ¿Queda un objetivo en estas plantas? ¡Uh! Es un objetivo muy viejo, entonces... Sigamos. Pensaba que ya no quedarían objetivos en estas plantas y tendríamos que irnos a otras plantas. Pues busquemos. Gastaba todas las balas. Así vamos, que es una diferencia que, como ya digo, ahora no tiene importancia. El objetivo está en la siguiente zona. Echámosle un vistazo a esta zona. Hombre, lo bueno es que también te deshabilitaba poder usar la pistola más. O sea, que era un compromiso más grande. Hola, no quiero atropellaros porque literalmente sois personas que no me aportáis nada en absoluto. ¿Está en esta misma planta o me he vuelto loco el objetivo? No, está en este mismo grupo de plantas. Bueno, pues aprovechemos para coger florecicas y no atropellar a los enemigos porque no quiero capturarlos. Ahora mismo el espacio es más valioso que ellos, dentro mío. La del ajedrez, a lo mejor, como podría haber completado su enlace social hace un montón de tiempo, seguramente esté por un piso de estos. Dame objetos también, por cierto. Aunque bueno... Tenía bastantes ganzúas, ¿no? Posiblemente de esta expedición utilizaré todas las ganzúas que pueda. Porque seguramente después de esta expedición consiga los materiales. Para hacer la super mega ganzúa infinita 3000, o sea que... Creo que no está explorado todo el piso este, pero como ya farmeé todos los sellos también... No tengo por qué explorarlo más. A ver si encontramos... ¡Oh, gracias! Esto me viene fantásticulo. ¿Esto es lo que utilizaba yo? ¿Alguna cosa secreta? Como por ejemplo los sellos. Y de esa forma saqué los sellos, porque... Tienes que venir una y otra vez a los pisos para conseguir los sellos. Es todo al azar. Se ha cortado el micro. Básicamente lo que he dicho es que chetos. Y ya está. ¿Dos veces de una? ¿Eh? No entiendo. ¿Por qué? Hace tiempo que no lo hacía. Bueno. Básicamente que con lo de... Que me analice los pisos. Encontraba... Los sellos y de esa forma los farme. Eso es todo. Tampoco... Tampoco es nada. He puesto el mapa y no me he fijado dónde estaba la misión. Arriba. Pero hay un cofre, así que... Paso. Quita de en medio. Cuidado, cuidado. Que atropello. Gracias. A lo mejor si los atropellas hay alguna forma de no coger la persona. En efecto. Bueno, vamos a lo que íbamos. Supongo que será lo de la madre de Kana. No, tiene que ser el objetivo de la de la Jerez Espacial, que es antes. Es la madre. Feliz Navidad, señora. Ahí está la sombra de la madre de la jugadora de Shoggy Fumi, ¿no? Por lo que he oído, la usa como si fuera un peón. Buena analogía. ¿Y eso que es su propia hija? ¿Qué narices le ocurre? No entiendo mucho de Shoggy, pero sé que esta señora es una arpía. Exactamente, señorita Ann. Vamos a por ella, vamos a por ella. Ifumi es mi hija y yo soy su madre. Le di la vida y le crié. Debería dedicar su existencia a servirme. Cuando Ifumi se convierte en una famosa jugadora de Shoggy seré feliz. No quieres que sea jugadora de Shoggy, por cierto. Ifumi no es ningún juguete. Aunque nos aprovechamos de ella para subir el enlace social y básicamente es para lo único que la queremos. Y follisque. Pero eres una madre horrible. O sea que también nos estamos aprovechando de ella, pero somos el prota, así que no tenemos culpa de nada. Eres una madre horrible. Se piensa que ha ganado por méritos propios, pero la verdad es que las partidas estaban amañadas. ¡Hala! Yo creo que juega bien al Shoggy. A lo mejor te costaba más, te costaba menos a lo mejor amañar las partidas que a lo mejor amañar al público para que no se ría de ella cuando se pone a hacer alguna de sus locuras cuando juega al Shoggy. Soy yo quien ha creado un rédito comercial a partir de Ifumi. Si yo no me ocupase de sus rivales, ella no habría ganado... Llegado hasta donde está. Contratar detectives privados y matones para encontrar sus puntos débiles y hacerlos trizas. ¿Cómo que matones? ¿Espera qué? Y he sobornado a todos los que sospechaban o se iban de la lengua. Ah, también has sobornado al público para que no se ría cuando dice ataque e inundación y cosas de esas. Ah, y también les vendí historias a los de las revistas del corazón. No hay heroína sin tragedia. Un paso más. ¿Y la visión de Ifumi? ¿Qué imaginé? ¿Será la realidad? Estoy tan cerca de la victoria. No dejaré que nadie se interponga. Madre mía, en una conspiración hemos desbaratado en un momento, oye. ¿A Lilin? Supongo que le afecta la luz. Da igual, es una excusa para utilizar a... Kaguya, pícaro. No necesito ni esforzarme para acabar con vosotros. No tendrás ninguna otra cosa especial y tendremos que volver al mundo real, ¿verdad? Porque no me apetece. No, no me va a hacer falta. ¡Hola! ¡Fantástico! Bueno, tú tenías mucho dinero, decías, ¿eh? Es un jefe, pero seguiré intentándolo. Ya, bueno, se puede intentar, ¿no? Hablando se entiende la gente. Hemos puesto un látigo a Anne y no nos va a dar tiempo a usarlo. Buen combate. Eh, 44.000 dineros, poco a poco. Tenía dinero la mamarracha, de verdad. Siempre fui una perdedora. Quería saber lo que era el éxito, aunque solo fuera una vez. No podía ganar yo sola. O sea, si conseguiste dinero a partir de la fama de Ifumi, y la fama de Ifumi solamente es causa de tu dinero por estafar, por sobornar a todo el mundo, ¿cómo funciona eso? ¿Dónde salió el dinero para empezar? No podía ganar yo sola, tuve que utilizar a Ifumi, tuve que... ¿Y la felicidad de Ifumi? Lo que haces está mal. No seas mala. Nunca quise hacerla infeliz, de verdad, jamás. Eh... ya veremos. Pero cuando ganó aquella competición del instituto, le decían que era un genio y no me lo podía quitar de la cabeza. Es una madre espantosa, lo siento muchísimo, Ifumi. Bueno, a ver, creo que este enlace social no lo terminamos nunca en el original, la verdad es que no sé cómo termina. Si lo llegamos a terminar, que primero hay que hacerlo del equipo, claro. Cadena de Avalorios. Parece que Mitsuyo ha despertado. Lo hablaré con Ifumi cuando vuelva a quedar con ella. Al año que viene. O ya veremos cuando toque. ¡Ha ido bien! ¿Qué deberíamos hacer ahora? ¿Siguiré explorando? Sí, pero vamos a la entrada, que ya no me quedan objetivos en estos pisos. A tomar por saco de aquí. ¡Maravilloso! Ahora pasemos a algo un poquito más profundo. Me quedan dos misiones. Una misión siempre es la misión del piso final del bloque. La otra tiene que estar antes. Espero que por aquí. Si me dicen si está por arriba o por debajo, va a ser la pista. ¿Gato? Zona más profunda. Pues hay dos objetivos por debajo mío, yo creo. Venga, enterómonos más. Pero bueno, estas personas ya puede que sean un poco hasta desafiantes y todo eso. ¿Queréis recuperar PE? Que se me ha olvidado poneroslo. Hablando de todo un poco. ¿Cómo es posible que las medias viejas protejan más que un traje espacial? Nadie lo sabe. Cosas de recuperar cosas. No queremos gastar. Que gastar es pecado. No lo tendrás equipado ya el cristal de PE, ¿no? Alguien tiene equipado un cristal de PE y no nos lo ha dicho. Ryuji, ¿qué cojones tienes puesto y por qué? Quita. Y futa va a tener el brazal de SES. Eso es importante que me dan más dinero. ¿Dónde pijo está aquí? Magnífico. Si al hippie le equipamos algo, se lo habría llevado en su inventario. Eso sería una putada grandísima. Guardemos. Para que luego no se me olvide y por si pasa cualquier cosa. Pero al hippie creo que nunca le equipé ningún adhesivo de PE, ¿verdad? O sea, nunca me fíe de él como para darle algo tan importante. O eso espero. No hay objetivo aquí. ¿Qué le vamos a hacer? Continuemos. Aunque aquí la gente será azul y no verde y no la voy a poder atropellar. ¡Ah, no! Es verde. Pues que os den por saco. Pringaos. Aunque puede que alguna de estas personas no la tenga. ¡No! Sin querer. Estaba cerca de mi cofre. ¿Sabes qué? Legión da buen dinero. Dime que he traído a alguien más con luz. Para no matarle de una. ¡Makouja! Daño leve. Bueno, 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 bueno. A vosotros os quería ver. Eres bonico. No te voy a mentir, pero dame la pasta. Estuvimos juntos. Empecemos desde cero. Hablamos. No, no, no. Dame la pasta de verdad. 3.900. Si no sale en rojo... O no tienes a la persona en este momento... Otra cosa que puedes hacer si no te sale la opción en rojo es... Si tienes a la propia persona dentro de tu inventario y dices... Ah, si estoy contigo ya, pues toma más pasta. Pero no. Bueno, te robaré poquito a poquito. Pero volveré a atacarte, que lo sepas. Vaya ataque más chustero. No les quitéis vida. Es un experimento que estamos haciendo. Ah, es demasiado lenta para llegar a atacar. Bueno, ¿quieres darme el dinero ahora o...? Ajá, ajá. 10.000 yenes. ¿Sabes qué? Eh... Hay personas posteriores a ti que dan bastante más pasta. Ya mucho me has cambiado. Tú antes molabas. Ah, que pegué un por saco, tío. Pa' eso. Pa' eso atacas siquiera. Creo que los voy a matar ya. Así que ataque normalito. No van a quedar vivos. Vamos a ver. El arma mola bastante. A ver cuánto quitamos. 103 resistiendo y posibilidad alta de congelar no está mal. No está mal, es decente. Y Anno es muy de ataque físico. No está mal. Nos hemos llevado algo de dinero. ¿Cuánto tengo? 150.000. La cifra se acerca. Vamos a ponerle 250.000. Con 250.000 creo que puedo hacer la fusión. Así que un poco de... Estás en medio. ¿Te importa apartarte? Con un poquito de extorsión... Podríamos... Sacarlo. Uh, armaduras. Qué lavar. Dios mío. El tiempo que me voy a tirar farmeando en mementos esta semana no va a ser mi medio normal. Lo detesto. Pero quien algo quiere, algo le cuesta. Eh, tú chiquillo, dame más dinero. Creo que puedo subir el nivel a lo mejor alguna vez más. Ah, no, espérate. El nivel se subía con los sellos. Los sellos los gasté. Cagüen. Pronto. Pero algo podré comprar. Tampoco está el objetivo aquí. Y eso me hace sospechar... Que estoy yendo a por el objetivo equivocado. Y el objetivo que me estaba detectando el gato... Es el final. El que está siempre al final. Siempre hay un jefe al final de cada bloque de pisos. Y creo que me estaba detectando a ese. Cuando ha dicho más abajo. Y en realidad... No estaba más abajo. Muy interesante tu historia, Ryuji. Pero... Tengo un cristal de la envidia. Lo había olvidado. ¿Lo puedo ver? Si ahora hago esto. Y ahora esto. Y pongo esto ahí. Esta cosa va con esta otra cosa. Genial. Todo listo. Debería servirte de ayuda. Aquí tienes. Si encuentras algún otro como este, dámelo, ¿vale? Al aprender a saber condiciones disonscionadas, comprendo mejor a los humanos. Oye, ¿tú qué eres tan bien? ¿Y qué parte tendrás que cumplir en el argumento? Esa va a ser otra. Anillo de la envidia. No sé lo que hacía una cosa. No sé lo que hace la nueva cosa. Buen trabajo. Ah, no tengo pachicles. Los chicles siempre los compro. Y los nirvanas los compraré todos también. De hecho voy a comprar las vestimentas negras, los nirvanas. Y el chicle y el kit de aguante. El otro día me dio para comprar todo eso. Y alguna carta en blanco posiblemente también. Hay que gastar los flores. Ahora, como voy a comprar todo eso, voy a comprar vestimentas. Que voy a cambiarle la armadura a todo el equipo si puedo. O sea que tendremos que sacrificar muchas personas y hacer muchas cosas. Así que compraré esto y los chicles para luego, si no hay prisa. Luego volveré. No te preocupes, chiquillo. Luego volveré. Esto va a ser el farmeo del siglo, vamos. Lo que no hice en el original porque dije me canso de buscar el inventario para la peña, pero ahora que podemos extorsionar a la gente y aparte ganamos dinero extra en mementos la extorsión va a ser una locura. Ese anillo me están contando que supuestamente da concentración al iniciar la batalla. Aparte de una habilidad que sube la evasión y precisiona a los aliados. Eso está... Si es de verdad ese objeto, eso está completamente roto. Vamos. O sea, vas a un palacio, te lo pones y explota al enemigo. Te pones una persona con mucha magia y entras ya concentrado. Y si además luego sale lo del no sé qué, la habilidad del psicólogo, revientas vivo a la personal. No me han dicho que hay misión aquí. Así que es lo que me estaba temiendo. Vamos a ir al siguiente piso y vamos a luchar contra el jefe pero luego tendremos que volver atrás a ver a quién me he perdido de luchar contra él. Gato, me podéis haber dicho que la gente estaba antes, tío. Que era el que realmente me importaba. ¡Uh! Sombra roja. Pero sin embargo verde. Vamos a luchar. Los anillos están chetos. No, pero hay algunos. Pero ese está particularmente cheto. No, ataquemos físicamente. Bueno, bueno, bueno. Mira quién tenemos por aquí. Elefante, me has traicionado. ¿Y sabes lo que hago? Es que es absurdo. Mira la diferencia de estadísticas. La peña, tío. Kaguya, las drogas son buenas. A cazar elefantes. Y ahora... El elefante también da bastante buen dinero. ¡Ah, venga, elefante! Te tengo dentro mío. ¡Yuhu! Esto va a funcionar. A las sombras rojas no las puedo extorsionar. Da igual lo que haga. Te tengo dentro mío, tío. Estamos luchando, tío. Si quieres que cante, oblígame. Vale, hay una forma de robarles cuando... Si les dejas con poca vida y vienen a por ti. A rendirse. Creo. Es la única forma de robarle a las sombras rojas enfurecidas. Puñetero elefante, tío. Mucho más cambiado. Tú antes molabas. 10.000 pelas. Podría haber sido bastante más pelas. Pero mira, bonitos niveles. ¡Potenciar disparos! ¡Eh! Pues tienes tiro triple y eventualmente creo que aprenderás tiro mortal. ¿Por qué seguimos teniendo esto siquiera? ¿Durante lluvia o nieve? ¡Fuera de aquí! Tiro mortal, ahí está. Más disparos es más mejor. Que aparte el bazooka de Haru quita bastante. ¿Por dónde se sale de aquí? Ah, a lo mejor si atropello a esta gente y tengo ya sus personas me podrían estar subiendo a las personas de mi inventario, pero... No me gusta atropellar a la gente. Está mal visto. Fuera. ¡Hemos visto la sombra de Wakasa! ¿Quién es Wakasa? Aunque esa silueta no me inspira confianza. El sello. Los sellos los tengo todos. No os preocupéis, están cogidos. Es una especie de estafador, ¿no? Sí, pero es peor de lo que esperaba. Sí, sus víctimas son gente anciana y solitaria. ¿Cómo puede hacer algo tan horrible? Eso no es lo peor que hace. Yo sé a quién nos enfrentamos. Hay que despertar su corazón. Prota del 4, nos volvemos a encontrar. Los ladrones fantasma, he oído hablar de vosotros. Ese es un grupo de ladrones de lujo, ¿no? Ya, pero también se dedica a espiarme. Es el Prota del 4, otra vez. Ya nos hemos enfrentado a ti. De hecho, ya nos hemos enfrentado a ti en uno de estos finales de bloque, me parece. Aunque tras las cámaras seguro que ganáis una pasta. Decidme cómo lo hacéis. Extorsionando a la peña. Y hay un chiquillo con una cabeza de huevo que también hace que me den más dinero. Y un político que hace que me den más dinero también. Ya te lo explicaré, es complicado. No lo metas en el mismo saco de que a los estafadores como tú. Somos extorsionadores, es distinto. Engañar a los ancianos con buena fe para que te den su dinero, ¿cómo puede ser tan capullo? ¿Y cómo no se nos ha ocurrido a nosotros? Es el pago por mis cuidados, les sigo el rollo y escucho sus estupideces, ¿no? Hablan sin parar de lo buenos que son sus hijos. Pues anda, que no son tontos los padres. ¿Dirías algo así de los de tus padres? Hombre, sobre los padres del 4 no sé, pero sobre nuestros padres que nos han abandonado prácticamente, casi yo creo que sí. ¡Ay, los ladrones fantasmas, me tenéis harto! Largaos antes de que os dé una paliza. ¡Oh! No tengo a esa persona. La quiero... Bueno, la quiero para fusionarlo en otra cosa mejor, porque fea es un rato. ¡Vamos! Porque eres una seta. ¿Qué opinas del fuego? La gente dice que hay que fijarse en los adultos. No, eso es lo que he hecho. Bien hecho. Ahora, no me gustan las setas que tienes a tu alrededor. Usemos a algo simple, como un margirine. Pensaría yo que siendo setas le afectaría el fuego, pero no. Pues... ¡Frey! Sí, Odine. Pero no sé, a lo mejor tendré que probar disparos. Eso no vale. Tienes que tener algún punto débil y cuando lo descubra... Este tío no nos ataca, solo se cura. Probemos disparos, de verdad. ¡Piu, piu, 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 piu! Si no, físico. O polvo de diamante. Esto es caro, tengo que usarlo poco. Quita bastante, pero si se cura eso no está bien. Además, se ha curado 1200, no sé qué. Rollo aquí, Hickok, por completo. ¡Ataque normalito! ¿Disparos? Ah, ya hemos probado antes. Bueno, no pasa nada. ¿Puedes atacarme, por favor? ¿Puedes atacarme a mí en cuanto me cambie a mi elefante? Bueno, esto también sirve. Hace tiempo que no veíamos esta. ¡Feliz Navidad! Siempre ataca con el estúpido gato. Con lo que mola esta animación, tenéis que hacer la del gato. Siempre. Por algún motivo. ¿Veis? Es una forma de terminar. Mucho mejor, ok. Y Fuka murió y no se llevó el dinero. Pero, o sea, la experiencia. Pero el dinero para mí. Buen trabajo, todos suben de nivel, menos Fuka. Pero mira, gato, subes de nivel, no como la otra vez que moriste tú. Como siempre, también. ¿Qué piensas? Tío, dime. Pensaba que lo tenías ya, tío. Pa' dentro. He sido un capullo. Le he sacado los cuartos a la gente mayor. Madre mía. A ver si cambias tus formas. Tú antes molabas en el 4. Ahora te dedicas nada más que a espiarme. Y a quedar con todas las tías del juego. Y me pisas un poco el protagonismo. Así que eso. Le he sacado los cuartos a la gente mayor. Madre mía, dámelos a mí. Yo te los guardo. Vas a ir al infierno. Eso es imperdonable. Pide perdón. Cuando hay un dinero manchado en sangre, pero ya ha pasado un par de veces de manos, ya no pasa nada, ¿no? O sea, tú dámelo a mí. Lo transformaré en Mara. Nada malo puede salir de Mara. Aunque pueden salir muchas cosas de Mara, imagino. Pero siempre bueno. Y salado. Al infierno de cabeza. Deja de robarme el protagonismo. Sí, estoy listo. Es horrible que te hayas aprovechado de las debilidades de los demás de esa manera. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Quería ver a toda la gente a la que he engañado. Les pediré disculpas y luego me entregaré. También les contaré a mis padres lo que he hecho y les pediré perdón por ser tan idiota. Qué raro es tener padres. Túnica. Me la pido. Espera, ¿era para mujeres o para hombres? De haber sabido cuánto iban a sufrir sus víctimas, no habrías hecho nada de esto. Deja de enamorarte del prota del 4, que ya bastante tiene. Recuerda la vergüenza que has sentido y haz que... Lo que está en tu mano para enmendarlo. Maravilloso. Quiero ver esa túnica. Pero el chaleco de leopardo es el chaleco de leopardo. La túnica creo que es para mujeres. Hijo puta, sí que es el prota del 4. ¿Quién quiere una túnica del prota del 4? ¿An? Makoto o Haru. A Makoto parecía que le hacía a Tilín el prota del 4. Pati. Ala, ya está. Nos hemos dejado un objetivo por abajo, señores. Luego abrimos esto, no se nos olvidará. Ah, sí, curar a Fuka, perdón. Maravilloso, vámonos. Hijo puta, es que encima tiene armadura para ti, así es que no falla. ¿Cómo se nota? Me iré a la zona de descanso número 5 y a ver qué me dicen. Porque en la 9 me decían que fuera para abajo. Y no era para abajo porque me tenía que ir. ¿Gato? Anterior. Es que estaba muy arriba. La misión, qué cosas. ¡Eh, chiquillo! No tengo flores suficientes, pero luego me pasó. No hay misión aquí. Sí que está arriba la misión, sí. Ah, chiquillo está cerca. O no. Bueno, recolectemos cosas que me siguen dando 27.000 cada vez que voy. Oye, hoy me gustaría llegar hasta abajo. De la siguiente zona de mementos, aunque la verdad es que tampoco hay nada nuevo que ver. No hace falta que visite al chiquillo. No tengo nada realmente para darle. Tengo 150 flores, con eso no hago nada. Misión, por favor. Nuestro objetivo está en la zona, puedo sentirlo. Menos mal. Gracias. ¿Dónde está? Perfecto, es un piso sencillo. Cada vez que sale la ventaja de... Futaba me hace la partida. Porque poder ver el mapa es una gran ventaja para poder ir rapidito a los sitios. La siguiente zona de mementos he pensado que tampoco hace falta verla entera. Puedo hacerla yo entera por mi cuenta. Tampoco hay nada nuevo. O sea, mementos es todo aleatorio. Porque fuera de cámara voy a farmear en mementos y quiero conseguir personas chetillas que me falten, si puede ser. Terminaremos fusionando a Mara. Esa va a ser la meta de hoy, me parece a mí. Mara es más importante que ver mementos. Exploraremos un poco la zona siguiente de mementos, pero la haré fuera de cámara. Es que... Y mira que mementos era todo el... Realmente todo... Todo el juego que había en Persona 3. Pero aquí... Es un rollo. Siempre igual. Ahí están las sombras de los padres de Kana. ¿Por qué los padres siempre intentan controlar a sus hijos? No te rayes con eso. Y centrémonos en ayudar a la hija. Y a lo mejor que siga otro camino. Vamos a explicarle... Vamos a explicarle... A los padres de Kana... Que está mal vestir a las mujeres... Con trajes raros. Creo que llevamos el equipo adecuado para eso. Y después sacaremos a Mara. Magnífico. No veo nada extraño en todo lo que está ocurriendo. Hay que despertar los corazones para salvar a la antigua amiga de Futaba. Vamos. Sí. Hacer lo que digo, no lo que hago, por favor. Malas apuestas en las carreras. Pérdidas, deudas. Otra vez malas apuestas. Más pérdidas y más deudas. Siempre son... Siempre son apuestas en las carreras, ¿eh? Maldita sea. En todos los enlaces sociales... Perdón, en todas las misiones que hemos tenido que hacer. Siempre son cosas de apuestas. ¿Seguro que no sois los padres del hijo ese que se murió? Que esto es una vez a la profesora macho. Pues sois iguales, por cierto. Y también eran apuestas en las carreras. Las carreras... Las apuestas esas en las carreras son el demonio macho en Japón. Son todos los problemas. El país iría mejor si las prohibieran. ¿Por qué no tenemos tan mala suerte? No salimos... Nunca de esta espiral de pobreza. ¿Te llamas Magario? ¿Eres una versión barata de Mario? Tienes hasta incluso la gorra con la N. En lugar de la M. ¿Y qué voz es esa? No podemos dejarla ir a clase. Tiene niña que ganar dinero. Eso y los pachinkos, ¿eh? Verdad. De su atractivo, de su aspecto de niña buena de lo que... Fuera. Tenemos que aprovecharlo. It's a me, Magario. Y os hacéis llamar padres. Kana está sufriendo mucho por vuestra culpa. Es verdad que esto es serio. Pero es que el tío se llama Magario. ¿Qué quieres que le haga? No está bien, pero... Tiene que darnos beneficios. Magario, Magario y Luigi Magario. No, entonces sería... Luigario, Magario o algo así. Kana tiene que ganar dinero. La familia acaba la destrozada. Conseguir un trabajo de verdad. No explotéis a vuestra chiquilla. E ir a matar tortugas al reino champiñón o algo de eso. Buscar un trabajo. ¡No! Fontanero. Me han dicho que está bien pagado. Coño, es... Un... No, iba a decir Mancubus. Incubus. Mancubus es el del Doom. ¡No es culpa nuestra! ¡Hemos tenido mala suerte! Que se cuente, Kana. Algún día ganaremos el gordo los tres y seremos felices. Ya me tocó a mí. Y fueron 100.000 yenes. Tampoco era para tanto. O sea, me vino bien en la época, pero... O 300.000, pero lo que sea. Lo sabíais todos hasta en Podrios, hasta a Médula. Joker, salva a Kana. Pensaba que no habías dicho Joker y habías dicho joder. Pero, pero vale. Sí, voy, voy. No te pongas violenta. Ya le salvo a Kana o lo que sea. Me ha causado su impertinente. Voy a matarte de un solo golpe. Eres una persona del principio del juego, tío. Una de las personas son todas otras personas. Y esta tampoco es mucho más avanzada. ¿Qué opináis de flechas brillantes? Ni siquiera tienen mucha vida. Claro que flechas brillantes está cheto, pero aún así. ¡Una fuera! Creo que la temática es que tenía que matarlos a los dos a la vez o algo así. O si no se reviven en uno al otro. No estoy seguro. Y creo que no lo vamos a poder comprobar. Si no recuerdo mal, y es posible que recuerde mal, Incubus tiene agi. O sea que no debe afectar. Voy a hacer ataque normalito. ¡Vaya por Dios! Ataque dormir. ¿No? Pues ataque normalito. Pero voy a poner a otra persona para que suba de nivel. Ahora que lo pienso. ¿Alguien tiene que aprender alguna habilidad? Titania. Haz otro freyidine. Aunque no quiero gastar tanto PE. Pero bueno, ya haré un par de combates sin hacer ataques... Mágicos para que me recuperen y ya está. ¡No! ¡Me han derrotado! ¡Maldita sea! Ahora tendría que ser la transición de la cara de Bowser. Así taratatatata como cuando mueres. Ese dinero será invertido en cosas importantes. No temáis. Y más niveles, oye. No nos quedaba otra. Estábamos endeudados hasta las cejas todo junto. Que es mucho peor. ¿Dónde va a parar? Somos muy malos padres. Pues sed mejores padres. Nuestros consejos son todos... Buenísimos. Vamos. Sed humildes de arna delante. Iros a vivir abajo de un puente. Pues sed mejores padres. Ya está, joder. Vamos a ir al edificio del gobierno. Así, gobernar mejor. Hemos salvado la economía. Somos unos hachas. Lo sé. Te voy a cambiar. No dejaré que Kana vuelva a hacer este tipo de trabajos. Lo siento, Kana. Reestructuraremos la deuda. Somos nosotros quienes tenemos que pagar. No tú. Dejaré de apostar y buscaré un trabajo. Pararé todas las deudas poquito a poco. Eso es lo que tenéis que hacer. No volváis a hacer sufrir a Kana. Empezaré a apostar para ganar dinero... Empecé, perdón. Pensaba que he hecho empezaré. Y digo, espérate, no acabas de decir lo contrario. Empecé a apostar para ganar dinero, pero acabé obligando a Kana a hacer cosas asquerosas. ¿Durante cuántos años ya? Y pensar que yo solo quería que mi hija tuviese algo que llevarse a la boca. En esta situación, no sé si es la elección de palabras más adecuada. Porque estoy seguro que algo se llevó a la boca, pero... No es buena cosa igualmente. Vamos a fusionar, Amara. Hablando de... ¿Otras cosas? Aunque realmente de las mismas cosas. Tienes razón, cielo. Pero antes hagamos a Kana feliz. ¡Crecimiento 3! Encima me dais crecimiento 3. Estáis enfermos. Gracias, Joker. Creo que Kana estará bien a partir de ahora. Eso le vendría bien a Amara. Solo por el nombre. Parece que los Magari o han despertado. Lo hablaré con Kana. Malditos italianos. Vámonos de aquí y no hablarle de esto a nadie más. Volvamos. Ahora, la pregunta es... ¿266.000 yenes? ¡Efectivamente! Dios, no me acordaba que ibas vestida de reno. Pero eso. Hay que hacer cosas. Cosas importantes. Cosas... Turgentes. A por ellos. Joder. No puedo entrar en la puerta. Me puede la presión. Ojalá hubiera habido accidente. Porque ya que estaba, podría haber quedado algún objeto de inventario. No, no tengo dinero. Que soy pobre, maldita sea. Pero pobre. Pero erguido y orgulloso. A ver si de verdad puedo hacer la fusión. Espero que sí. Necesitamos a Yamata no Orochi y al toro para que le dé potencia a nuestra fusión. ¿Tenemos que registrar algo? Sí. Y ahora... Por nivel deberían estar por aquí cerca. Yamata no Orochi. Te he visto. Nivel 64. Casi nada. 37.000 yenes. Menos que antes. Puede ser. Espero que la cuenta la hayamos hecho bien. Si no, me fastidiaría bastante. Torete. Para adentro. Y tengo 198.000 yenes para hacer la fusión. No debería costar más. Espero. ¡Aquí está! ¡Mira qué bonita! ¡Dale un besico! ¡Oh, Dios mío! Que hayamos hecho lo de los padres. Y justo esto también tiene cojón... ¡No! Precisamente cojones no tiene. Tiene tentáculos. Que tampoco lo arregla. Pero... Es una auténtica belleza. Y tiene carga. Santa madre de Dios. ¿Por qué no? Y 51 de fuerza. Ya tengo persona de fuerza. Que le den por culo. Posible y literalmente al mono. Bueno... 151.000 yenes. Menos mal. El cálculo que hice a voleo estaba encaminado. 200.000 yenes. Me ha costado la broma. Pero es una buena broma. A por ellos. Mirada poderosa. Mirada poderosa tiene. Pero es habilidades mágicas y no vamos a usar mucho de eso. Así que... ¿Hipnosis interna? Tiene una mirada poderosa. De un solo ojo, pero mirada poderosa que le den. Y te podemos poner cositas también. No contraataca. Esto necesita ser visto a pantalla completa. Pero además las habilidades. Gran contraataque me vendría bien. Porque niegas disparos pero no contraataques. Así que... Pa' dentro. Hmm. Podríamos potenciar quemadura y o congelación. Le tengo que ponerlo de crecimiento 3. Tengo que ponerle crecimiento 3, ¿verdad? Estoy obligado. Crecimiento 3... Le pega a la persona. Lo tengo en carta. Luego te lo pongo. Regenerar... Podría ser. Matarukaha me vendría bien. Sobre todo porque es una persona de ataque. Tiene llama Psi Odine. Esto es irrelevante porque tengo a Black Frost. Y siempre voy a tener a Black Frost. No va a haber ningún momento en el que no vaya a tener a Black Frost. Así que quiero hacer cosas físicas. Lo que pasa es que entonces potenciar quemadura y potenciar congelación son irrelevantes. Le pongo regenerar. Y ya está. La relación está en nivel 1. Créeme, si lo hubiera sabido que era de la arcana de la torre esto no hubiera ocurrido. Pero oye... Pa' dentro. ¡Ay, mi dinero! Pero esta vez la sarna con gusto no pica. Hemos tenido que sacrificar a dos personas hiper megachetas del infierno. Pero por otra parte es Mara. Es una de las personas que vamos a tener hasta el final del juego. Por mis cojones. O tentáculos. Según cómo se mire en Mara. Pero sí. ¡Ahí está! Ya nos hemos pasado el juego. Soy Mara y tienes Sio. Aunque Sio ya lo tenemos también en Black Frost. Maldición. Pero bueno. No hay nada que me puedas ocultar. Tus deseos más profundos. Profundos me lo puedo creer. No son más que otra de tus fachadas. Tenías cuatro brazos. Por algún motivo nunca me había fijado. A lo mejor hay cosas que llaman más la atención. Observa el confidente de la torre. Está despertando el poder oculto de tu persona. No te excites tanto. Uh, carga. Vale, excítate. Rompe mentes. O rompe otra cosa. Porque con eso tienes que romper cosas. Imagino. Daño físico grave a todos los enemigos. Eso está muy bien. ¿Infligir manipulación? O sea que en el fondo les gusta. Eh. Magnífico. Y muy bello. ¿Cómo puede ser que es? No sé. En otros juegos que traen de Japón censuran cosas. Pero esto... Míralo ahí en toda su gloria. Eh, no. Creo que es que también tiene cojones. Ahí están. En el carro. Fantástico. Esta persona además siempre es una de las más difíciles de conseguir. Siempre es de casi el final del juego. Que yo sepa. Pero es que es... Es que es un falo. Es lo que es. Es que no tiene otra. Pero bueno. Magnífico. Vamos a usarlo. Me piro. Aparte aprende una habilidad. Se supone... ¿Qué habilidades tienes? Perdona que no me he fijado bien. Estaba mirando otras cosas. Me lo he equipado ya. Pero merece la pena. Tiene ruptura tetra. Se supone según... Estoy viendo la página de las fusiones y me pone las habilidades que tiene. Mapiodine. One shot kill. Que sería tiro mortal. Ruptura tetra. Y hay una habilidad que pone... Mighty gaze. Pero no tenemos esa habilidad. Y supuestamente es innata. Esto tiene que estar mal entonces. Ea. Lo que sea. Y luego aprende... Brain Booster. Que es rompementes. Psyamp. Y Psycho Force. ¿Me falta una habilidad? ¿A lo mejor es una habilidad de alarma? ¿Puede ser? ¿No había caído? No lo sé. No lo sé. ¿Qué importa? Pero no sé. Supuestamente tiene una habilidad que debería hacerle daño mágico a todos los enemigos. O algo así. ¿O no? Que el ataque mágico... Ah, creo que es su pasiva. Perdón. Mighty gaze es la pasiva. Que yo... Mira la poderosa. Joder. Que mirada poderosa tiene. Si he hecho la broma y todo con la mierda. La mirada poderosa. No me acordaba. Vale. Estaba mirándola ahí. Las habilidades no son las mismas. No. Es que me falta una que es la pasiva. Vale. Perdón. Que hace que los ataques mágicos sean más poderosos. No es una buena pasiva para Mara, la verdad. Algo físico sería mejor. Pero... Continuamos. Ya está todo visto. Y hecho. ¿Qué pared más rara? Sí, sí, sí. ¿Es lo más raro que has visto últimamente, gato? Ahora en el combate te sorprenderás a lo mejor. Ándase abierto. Vayamos con renovada confianza. Ahora que lo pienso, esta es la zona 52, ¿no? ¿Llevas la cuenta? ¿Cuántas quedarán? Aparte, no estuviste en los primeros pisos. Tendremos que descubrirlo de primera mano. Vamos. Spoilers. Son muchos pisos. Aunque ya han sido muchos pisos. ¡Uh! Oscuro. O sea, para ver menos todavía. Esta es la séptima zona. La nueva. Son imaginaciones mías. O este lugar es todavía más siniestro. Eso decía. Que se ve menos que en el culo un mono. Tienes razón. Decir que este repugnante lugar es una afrenta a los sentidos no es nada exagerado. Ya, caray. Los enemigos también van a ser duros de roer. Andaros con ojo, ¿vale? Tengo cosas más duras en el inventario y en los pantalones. Además, son verdes. Ni siquiera son. Son poco mierdecillas. Oye, ahora sí que tenemos que coger sellos. Por desgracia, no hay ningún sello escondido en este piso. Buenas noches. Queremos ver la calidad de las personas de este sitio. ¡Oh, unicornios! Lástima para vosotras. Conozco vuestro único punto débil. Efectivamente. Mara señoras. Tengo que usarla. Me da igual que no le afecte. Les afecta a muerte y no tengo muerte. ¿Qué más da? Mira cómo brilla, por cierto. ¿Queréis más disparos? Nada, tiro triple en realidad. Lo bueno es que... Ah, no. Pensaba que tiro triple podía ser más crítico. No puede. Pero va a dar igual. Es un buen disparo igualmente. ¡Buen trabajo! Por algún motivo en mi cabeza ha aparecido la imagen de Mara con un monóculo y con un sombrero de estos de ricachón y un bigote así miléidi. Le quedaría bien seguro. Con las tres del equipo. No pueden resistirse a sus encantos. ¿Esta zona sirve para algo? Aparte de para robar las flores. ¿Qué estructura más extraña? Vamos a ver si hay algo interesante. Que no sean solamente unicornios en estos pisos. Por ver qué personas hay por aquí. A ver si necesito capturar alguna. Oye, al unicornio lo capturé, ¿verdad? ¡Power! ¡Tú eres power! También me hubieras podido servir poder. Para la fusión. Espera, ¿sí que te tuve? Juraría que te buscantes en el compendio y no te he visto. Creo que podría haber hecho a Mara de otra manera, pero no importa. Ya está hecha. ¿Qué más da todo? ¿Por qué todo el mundo tiene cosas que no les afectan Maras? Maldición. Es una buena forma de subir a Nicolas Cage, que creo que le falta por aprender alguna habilidad. Ah, pues no. Aunque me cueste decirlo, tengo que librarme de Nicolas Cage. Espérate, ¿esto es muerte instantánea? ¿No tengo oscuridad con nadie más? Ah, el elefante. Va a ver que fusiona, aunque me cueste decirlo a Nicolas Cage. Tenemos a Mara, las gallinas que entran por las que salen. ¿Qué quieres darme dinero si insistes? Es una nimiedad, pero por favor, acepta esta ayuda. Hombre, 15.000 yenes, por algo se empieza. Pero dame más, ¿asera cabra? Creo que no habéis entendido. Mierda. Elefante, me has fallado. No me toques los cerebros de la gente, por favor. Tienen demasiado poco nivel. Tendremos que ir bajando a pisos con niveles más elevados. Para poder robar a la gente, si al fin y al cabo es lo que voy buscando. Robar a la peña. No matarla. Tú, por si acaso eres algo distinto, lucha contra mí. Y ya no creo que en estos pisos luche contra nadie más. Se puede evitarlo. Si son personas tan así... ¡Mira! Esta fue la combinación de la que me salvó la del lazo, si no recuerdo mal. Fuego y luz. Resistís a luz, la tonta al bote esta de aquí delante, vale. Pues muere. Estaría bien robarle a ella, pero por desgracia, joder, qué bonita que es, maldición. ¿Qué tendrá en su mirada que me vuel... que la vuelve locas? Pero... Dame un momento que hagamos... Caguya, pícaro. Y matar a todos mis enemigos. ¡Fantástico! Vale, en estos pisos no voy a poder farmear mucho dinero, tengo que bajar a algo más profundo. No es lo que quiero yo, es lo que quiere Mara. Pues guay, vámonos. Espérate, podría haber ido a la zona inferior todo este tiempo, pero necesito... El sello, que por cierto... Esto es un bloque de pisos nuevos, ¿cuántos sellos me van a pedir? Porque cada vez me piden más. Y es cada vez más ridículo, y hay que farmear a posta los sellos. ¿Cuántos? Treinta. Treinta, creo que lo mismo que en el último bloque. Mucho sigue siendo, pero los farmearé fuera de cámara. Igual que los pisos estos. Vamos a llegar al primer intermedio y cortaré. Tenemos a Mara ya. ¿Qué más hace falta? Poco. Más dinero me vendría bien, pero teniendo Mara... Ya somos felices. Hola, no pienso luchar contra ninguno de vosotros porque sois... Bastante patéticos, no os lo quería decir. Pero es la verdad, es la dura realidad. Dura y erguida. ¿Cuál Mara? Aunque no te lo quería decir Mara, pero... Muy erguida no estás, o sea... Está un poco blanduja. Pero vea... No... A todo el mundo le pasa. No te preocupes. Todo el mundo tiene sus días que no rinde lo mismo. Oye, ¿es explorado todo esto o no? No se ve nada ni con el tercer ojo. Y zona inferior. El descanso debería estar por el piso 4 o 5, o sea que sin prisa. Oye, ¿cuánta profundidad estamos? Os encontréis en la tercera zona de esta planta, lo que equivale al número 55. Uf, pues llevamos ya más de medio centenar. Llevamos ya antes cuando lo dijo Makoto también. Mona tío, era verdad. Este lugar es antológico o lo que fuera que dijeras. Sí, yo también estoy sorprendido. De todas formas, estos pisos los vamos a acabar viendo en otro futuro live stream cuando nos pidan inevitablemente hacer misiones en mementos aquí. ¡Ey! Sellos. De esto necesito muchos. Que por cierto, Calimero. Creo que a lo mejor ahora sí que puedo mejorar mi cantidad de objetos o de algo. A ver cuándo aparece. Pero me empieza a pedir 7 y 8 sellos para mejorar las mejores cosas. O sea que... Eso ya va... Los cambios en mementos de que te den más experiencia y más objetos ya prácticamente son irrelevantes. Te dan tanta cantidad de experiencia y objetos que el cambio es minúsculo. Y te piden cosas que no merecen casi ni la pena. Todo este farmeo es un poco irrelevante lo de los sellos. Una vez que llegas a cierto punto ya casi ni se nota. En Tartarus no iríamos ni por la mitad. De todas formas, Tartarus yo creo que era un poco más... Rápido hacer cada piso. Que aquí. Aquí se me alarga más por algún motivo. Y eso que vamos en coche, pero... Yo creo que era un poquito... No, no atropello a la peña porque no quiero a esas personas. Estas personas las tengo ya en el compendio con mejores habilidades. No quiero sustituir a mis personas del compendio. Me van a estar rellenando espacio en el inventario para nada. Seguramente me llevaría algo de experiencia, pero también estamos subidos de nivel de más. ¿Eh? ¿Alguien no verde? ¿Cómo es posible esto? ¡Elefante! Y ahora sí que me quieres dar dinero, ¿eh? Y que te pegue con Mara, tú has querido. O sea... Nadie puede resistirse a Mara. No te mueras. Pero no me falles tampoco. No le peguéis cuerpo a cuerpo que os va a servir de poco. Un momento. Es que este no es mi elefante. Es el otro elefante. El que no tengo ahora mismo en el inventario. No me va a dar tanto dinero. No dejéis que os acierte con ese ataque que no acierta nunca, por amor de Dios. Bueno, tenemos que hablar de cosas. ¿Alguien quiere acertarle al puñetero elefante? Vale, no lo quiero bajar mucha vida, que no lo quiero matar. Necesito recuperar P. Ya era hora. Vamos a hablar de cosas. Como dinero. Mucho dinero. Estuvimos juntos, pero ya no vuelvo a unirme a ti ni de coña. 13.000 yenes no estando en rojo. No está mal. No está nada mal. Tiene esquivar psíquico. Por eso me lo está esquivando tanto el cabrón. De todas formas... ¿Se llega a hacer crítico de nuevo o se echo del equipo? Vamos. Esos golpes no aciertan. Me he cubierto con Fuka pensando que era... ¡Ugh! Pollas. ¿Te he puesto diarama y no me diarama? ¿Cómo? Cúrate. ¡Qué ganas de gastar! Pea casco porro, pero bueno... Por favor, no quiero la mercancía. ¡Quiero los dineros! Que me das menos dinero del que me podías estar dando. Este tío me daba 20.000 o por ahí o 25.000 cada vez que le robaba. Que tú estabas en pisos anteriores. Por cierto, ¿qué haces aquí todavía? Pensaba que te estarías en tu casa ya, tranquilamente. Menos mal. ¿Anno aprende habilidades de media? Es entonces... Makoto la que las tiene. Dame los cuartos de una puñetera. ¿Veis? ¿Cómo es posible que no aparezca en rojo nunca? 15.000 de todas formas no me puedo quejar. Sigue, que no pare la cosa. O sea, te voy a matar eventualmente. No me hace falta hacer el ataque... Guay. Es una buena animación, venga. No vais bestias para la ocasión, salvo que sea algún evento especial por Navidad. ¿Cuánto dinero me va a dar? Porque le he robado... Quieras que no, bastante. ¡Oh, más gente! ¿Cuánto dinero hay aquí? Por Dios, gracias. Por los regalos. No sabía que podían aparecer refuerzos después de haber hecho eso. El grupo tiene gran poder y concentración. Eso es malo, no quiero matarlos. Pero lo haré. ¡Nos muráis! ¡Qué suerte! ¿Quién quiere darme la pasta? ¡Tú quieres darme la pasta! 26.000 yenes. ¿Veis? Eso está bastante mejor. ¡Qué raro! Quiere estimarme y tanto. Y si sigue colando, seguiré haciéndolo. ¡Oh, que vas a llamar a más gente! Mejor, cuantos más, mejor. Llama a otro elefante. No, a esa no. Que se muere de una. No sé si va a haber forma... Resistencia psicoquinética, ¿eh? Se van a morir igualmente. Necesito recuperar mi IP. Tengo que hacer un par de combates sin gastar PE para recuperar. ¿Maldito esquive? Estaban ya súper débiles. Bueno, lo acepto a regañadientes. ¿Cuánto me das? 198.000 yenes es dinero. Es dinero, no está mal. Podría haber sido un poco más, pero me sirve. Por ahora. Entonces aquí hay gente... A los elefantes eso les pienso extorsionar, vamos. Una barbaridad. A enemigo rojo no se le puede robar, así que pasando. A lo mejor es un combate interesante. Vamos a hacerlo por golimmear. A ver qué enemigo es amarillo a estas alturas. Buenas. Aunque estos en realidad son enemigos del palacio anterior, como siempre. Los combates tampoco son interesantes. ¿Te llegué a capturar a ti? No lo recuerdo. No tienes debilidades, ¿eh? Y si te muestro a mi Mara, ¿tienes debilidades? Claro que las tienes. Sabes que las tienes. Mira, Mara. ¿Ves? Todo el mundo es débil a Mara. Dame tu dinero. Como odio que no me pueda robar a esta gente. Esa gente tiene que tener dinero guay. Y no está siendo para mí. Y eso no me gusta. Sigue sin tener debilidad, igual que antes. No sé por qué lo sigo mirando, pero vale. No hielo ni muerte. Perfecto. Ataque normalito. A ver si los ataques normalitos pueden hacer crítico de folla. No, me ha hecho estado alterado y eso es malo. Gracias, Mara. Siempre puedo contar contigo. Está Panzer asustada, pero por otra parte, mira que Mara. ¡Ah, Mara! En el momento de la verdad nos ha podido la presión y nos ha dado un gatillazo. Pero por otra parte... Que no haga el ta-ta-ta-ta típico es... Feo y raro, pero bueno. Algo es algo. Bien, y ahora vamos a curarnos nuestro orgullo herido por no haber podido utilizar a Mara en el momento de la verdad. Pero sí, lo voy a dejar ya. El siguiente... O sea, en cuanto llegue al siguiente intermedio, tiene que estar cerca. ¿Qué has aprendido, Masakunda? Reducir la evasión de los enemigos. No te creas que es ninguna tontería. Y la precisión sobre todo. Mepatra se va. Y ya está. Si queremos curar estados alterados, recordad que le ponemos la corona al gato que cura todos los estados alterados. Así que Mepatra se ha vuelto irrelevable. Tampoco lo usaba. Pero bueno. En inglés los ataques especiales tenían nombre de películas. Eso hubiera sido un buen detalle. La verdad es que no sé... No sabía que tenían nombre. Ni dónde se ven esos nombres. De los ataques especiales. Pero bueno. Voy a terminar de explorar todo. No vaya a ser que haya más sellos, efectivamente. Y o cofres. Que también me ven bien. Pero bueno. Ya hemos visto Mara. Ya tampoco hay mucho que ver. O sea. Con Mara ya tienes un rato... Para ver en detalle... Siempre descubres cosas nuevas. Hay bastante que ver con Mara. No hace falta ver mucho más. Por eso digo que lo voy a dejar ya. Pero chiquillo. ¿Has visto mi Mara? Bien hecho. Estaba deseando verte la Mara. Lo sabía. Cada vez que nos cruzamos siento curiosidad por saber cuántos sellos y flores tienes. Ahora tienes mogollón. Ya habrás pasado la mitad. Sigue así. ¿La mitad de las flores? Ah, es verdad. O de los sellos. He podido ir a una zona nueva y he recogido unas cuantas cosas. Todo lo que sea gratis, dámelo. Me haré muy feliz que me cambie las flores por estas cosas. Me tiene cosas nuevas. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Vial de... Ya tengo una, pero podrían ser más. Tiene que ser por los sellos, seguramente, sí. Los nirvanas también los quiero. Vamos a comprar las cosas básicas y luego te compro la comida esa extraña. Y nirvana mágico me va a venir bien y nirvana de fuerza también, pero no tengo. Luego volveré. O sea, no te vayas muy lejos que luego volveré. ¿Tenemos sellos para cosas? Tenemos sellos para cosas. ¿Queremos más objetos? ¿O más dinero? ¿Hace falta preguntarlo? Ya sabía yo que no. Más dinero. Adelante. Pues ya está. Buen trabajo, equipo. Más pelas es más mejor. Sobre todo ahora vamos a necesitar muchísimo. Ya tengo 280.000 yenes de nuevo, pero... ¿No ha aparecido ninguna alarma en la sala terciopelo? Quería haber hecho alguna armadura o alguna arma o algo. Bueno, ya veremos. Lo que sea. ¿Este piso está recorrido? ¿Este piso está...? No del todo. ¡Qué raro! ¿Las alarmas no será que suelen aparecer en los palacios? No, aquí también aparecen, estoy seguro. Estoy casi seguro. Es verde. Qué cuidado hay que tener. Ya está, no hay cofres. Sigamos bajando. Aquí pueden salir alarmas, de verdad. Ni siquiera hay descanso en la zona 5. Zona 6, entonces. Bueno, un piso más, un piso menos. Tampoco es que los enemigos hayan cambiado. Hasta el siguiente descanso no creo que cambien. No va a ser muy desafiante. Lo raro es el elefante ese que nos vino a atacar. ¿No debería ser verde también a estas alturas de la película? ¿O a lo mejor era azul y ahora que he subido de nivel al luchar contra él, ahora es verde y no me ataca? ¡Cofre! ¡Cofre! ¡Uh! Con ganzúa. Tenemos 15 ganzúas, así que fuera. Bálsamo a mitad, perfecto. Hombre, mira quién más está aquí. Una gema, que no sé si la tengo esta gema. Creo que sí la tengo. Débil a muerte. Elefante, supongo. Creo que no tengo ahora mismo ninguna otra. Creo que estas... Puede... Hay muchas fusiones interesantes con estas... Con estos bichos. Aparte, si los transformas en objetos, creo que eran buenos objetos también. Así que, pa' dentro. Soy Orlo, mi existencia pasada forma parte de ti. También dan buena experiencia y dinero. A lo mejor la tenía que haber matado. Pero... Creo que se pueden hacer objetos de ellas... Interesantes. Tengo entendido. Así que... Para mí. Ya habrá más ocasiones de pelear y extorsionar. No os preocupéis. Aunque serán fuera de cámara la mayoría, por desgracia. Pero vea. Más sellos, más mejor. Piso pequeño, pero me dejaos partes sin recorrer. ¿Merece la pena? Si voy a farmear fuera de cámara como un descosío. Yo solamente quiero avanzar fuera. Si no fuera a farmear fuera de cámara, pero como voy a farmear fuera de cámara, los pisos son al azar. No es que me esté perdiendo nada. Mira, una sala de espera. Podemos bajar la guardia y relajarnos un rato. Sí. Y, importante, a partir de este piso debería haber mejores rivales. Luego cambiaré... Voy a cambiar de equipo ahora fuera de cámara y voy a subir a todo el mundo. Aunque todo el mundo sube aunque esté en la recámara, pero... Iré alternando aliados y esas cosas, lo típico. Y puede que me tenga que tomar algún refresco, madre mía. Estamos secos. Ya está. Voy a guardar. Y lo voy a dejar aquí. Tampoco... Hemos hecho mucho, pero es que en Mementos lo que se hace es siempre lo mismo. Lo que no ha sido lo mismo ha sido crear a Mara. Y con eso... Ya por lo menos... Hacemos un poco de... Ya por lo menos nos quitamos la gusa. Ya con eso tenemos... Para un rato... Para empezar. Aunque... Ojalá hubiera alguna Mara mejor. Ya que recolorean a alguna persona, podría haber una segunda Mara todavía mejor. Pero no, no creo. Tenemos a Mara. Con eso nos basta. Y... Ya está. Es lo que tenemos. Es lo que hay. Si no os gusta... Os fastidiáis. Porque pienso tenerla durante todo el juego. Se acabó. Nos vemos mañana. Mañana habrá Fantasy Star. Que la misión de... La misión nueva es mañana, definitivamente. ¿Verdad? No me lo he inventado. Dejarme mirar un momentito de... ¿A qué hora es? A las 7 y misión. Perfecto. Cuando empiezo en Live Street normalmente empezará un poco antes. Porque habrá novedades seguramente que explicar. Pues eso. Mañana más. Nos vemos mañana el Fantasy Star. Pasado. Otra cosa. El viernes. Otra cosa entre comillas. Juegos... Los viernes estamos haciendo juego libre. Y este juego va a ser... Libre. Pero relacionado. Así que eso. Nos vemos el miércoles y el viernes y cuando sea. Y el fin de semana si todo va bien. Volvemos con persona. Y habré farmeado fuera de cámara más que un loco. Tendré un par de millones en dinero. Si todo va bien. Y tendremos muchas personas y muchos objetos muy chetos. Y va a ser todo muy injusto. Pero es lo que toca. Y aún así no tendría a... ¿Cómo se llama? Yami Karatsu. La persona física esta que me mola. Pero vea. ¿Qué le vamos a hacer? Se acabó. Esa va a ser la única que me va a faltar. Seguramente. Hasta luego. Adiós. Hasta mañana. Adiós. 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 Yo si suene. Joder. Yo si suene. Adiós. Esa es la única que no voy a poder hacer de las que me molan. Pero bueno. Hasta luego. Adiós. Adiós.